Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama... ¡Tarán! No quiero revelaros el principio de esta maravillosa novela del siglo XX de Frank Kafka, titulada La metamorfosis, que describe las transformaciones de Gregor Samsa en un gigantesco insecto. Os la recomiendo. La metamorfosis también fue un poema de Ovidio que narra la creación del mundo y las historias de los héroes de la mitología grecolatina. También un libro del mítico Apuleyo narrando las desventuras de un joven transformado mágicamente en asno. La metamorfosis es también el nombre de un famosísimo juego de magia. La metamorfosis fue popularizado por Harry Houdini, el mítico mago norteamericano, y consistía en que un mago encadenado se metía dentro de un encajón y de repente, bajo los hechizos del ilusionista, ¡zas! Se escapaba del cajón, transformado además en una bella señorita. Esto era la metamorfosis. Pero como todo el mundo sabe, científicamente hablando, la metamorfosis es ese proceso biológico que experimentan las crías de ciertos animales antes de llegar a la adultez. Y de metamorfosis es de lo que hoy voy a magiar en la Escuela Andaluza de Artes Mágicas. Hola. Increíble, ¿eh? Soy Mago Migue y estamos en un sitio realmente maravilloso, mágico. El mariposario del Parque de las Ciencias de Granada. Estas lindas mariposas búho nos mandan un mensaje a tener en cuenta. Hace el amor y no la guerra. Saben mucho más que muchos humanos que existen en este planeta. ¿De verdad que sí bonitas? Y además, las mariposas hacen un juego de magia que hoy vamos a poner en valor. La metamorfosis. Vamos a verlo en la Escuela Andaluza de Artes Mágicas. ¡A la bonita! Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la Escuela Andaluza de Artes Mágicas. Traigo hoy algo impresionante. Estamos hablando de un fenómeno conocido... Bueno, yo desde pequeño he oído hablar de la metamorfosis. Tú has oído hablar de la metamorfosis. La metamorfosis es esa habilidad que... ¿Quién no ha soñado con transformarse en otra persona? ¿Quién no quiere ser Puyol? ¿Quién no quiere ser Montoro? ¿Quién no quiere ser Esperanza Aguirre? Todo el mundo, todo el mundo. Eso se consigue gracias a la metamorfosis. Bueno, algunos se quedan convertidos todavía en capullos de seda. Precisamente de capullos de seda quiero hablar... Porque mi abuelo fue coleccionista de... Él tenía un mariposario y coleccionaba mariposas. Y capullitos de seda y gusanos de seda. ¿Tú has tenido alguna vez? Sí. Estos que se comen las hojas. Y sabes que se hace este fenómeno llamado metamorfosis. Que es impresionante. Y aquí tengo unas tarjetitas que coleccionaba mi abuelo. Eran unos dibujos... Mira qué bonitos. Era un gusano así en blanco y negro. Tiene muchos años ya. La tinta color costaba bastante. Y tenía bastantes... Eran bonitas tarjetas de colección. Diferentes gusanos de seda. Un gusano... Son bonitos. La verdad es que son chulos. Entonces te voy a pedir que hagas... Vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano izquierda aquí así, poco arriba. Porque, Ángela, voy a dejar en tu mano uno de estos gusanos. Mira qué bonito es el gusano. Lo voy a dejar aquí en tu mano. Así. ¿Lo sientes? ¿Sientes el calor del gusano? Sí, sí. Dice ella. Sí, lo ha dicho ella. Lo sientes. Siente el calorcito del gusano. Imagínate que se está moviendo en tu mano. Otro gusanito. Vamos a dejarte otro gusano aquí en tu mano. Tú ahora, cuando yo te diga... Te voy a pedir que con tus manos formes una... Como una especie de cabañita. ¿Te acuerdas que los gusanos los metíamos en una caja? Le hacíamos unos agujeritos para que entrase el aire. Y pasaba el fenómeno de la metamorfosis. Los otros gusanos, ¿eh? Aquí tengo los gusanos. Fíjate, son feos, ¿eh? Son bastante feos, la verdad. Vamos a poner... Prepara cómo pondrás tú la mano. Así. Muy bien, muy bien. Lo hace muy bien. Fíjate. Vamos a dejarlos aquí, así los gusanitos. Aquí uno y de ahí otro. Pon la mano así. Casi acariciándolos. Dale calor, dale calor. Sientes algo en tus manos? ¿Estás sintiendo algo, verdad? La metamorfosis está sucediendo. Los gusanos se convierten en capullos de seda. Y en el capullo de seda se abre la crisálida. Y sale un animal que nos gusta muchísimo. Son mariposillas. Y depende de algún tipo de gusano, son unas mariposas preciosas o no. Yo creo que algo mágico se ha ocurrido en tu mano. Atención. Fijaos. Levanta la mano lentamente, lentamente, lentamente. ¿No has notado nada? Sí, bueno, has notado que te estoy quitando la mano. Eso sí, no has notado, ¿verdad? Y has quedado fascinada. Fíjate, fíjate. No llevo nada en mis manos, ¿eh? Quiero que veas... Mira, 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 mira. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad, eh! ¡Qué linda, mira! ¡Mira, mira, qué lindeza, eh! ¡Mira, qué lindeza! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué maravilla! Y la última mariposa. ¡Qué preciosidad, eh! Cuatro preciosas mariposas a todo color. A todo color. ¿Eh? ¿O no es para comerme, Ángela? Esto es la metamorfosis. Así era mi abuelo. Voy a guardar en las tarjetitas. Qué pena que mi abuelo no las pudo. A ver, yo las guardo que sí que tiene. Ya un valor mágico en las manos. Mis nietos estarán encantados de recibir estas mariposas mágicas.